Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar, nadie ha podido Rostro de mi gente, rostros sencillos, y junto decimos ante nadie me unido Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación Vendrán terremotos, corruptos y marfiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no la ve Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae Pero no las almas, se limpia la cara, se mata la gente Pero no las almas, mi patria no cae, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, propieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpio la cara Aunque mi rostro es de baño, de techo o de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata Una nación completamente manatada, entrenar con tráfico y corrupción, mi bandera secuestrada Una patria como la mía, tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala Muchas ruedas repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en citarios Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vivmente Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, mi patria no cae, se pone de pie, se limpia la cara, no la borres de tu mente Mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Nunca más Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron milmente Gracias por ver el video